hola a todos y bienvenidos aquí a tu canal muy bien en este vídeo les voy a estar presentando los beneficios que aporta esta maravillosa planta que es menta peperina así es ese es su nombre se las arrimo para que más o menos distingan las hojitas pero en lo que es el tema menta tenés más o menos más de 15 variedades en menta así todas son beneficiosas obviamente pero en este vídeo te voy a hablar exclusivamente de los beneficios que aporta para la salud la menta peperina es una planta que te dan muchos beneficios al organismo si te alivia los trastornos digestivos o sea si tenés digestión lenta si tenés algunos cólicos también te ayuda ojo hay que ver qué tipo de cólicos es siempre hay que estar alerta en todo sentido porque para eso está el médico siempre una consulta al médico es lo mejor pero estos son aportes diarios simples y naturales que obviamente te van a beneficiar totalmente también te permite refrescar el aliento me entendés si te ayuda a quitar el mal aliento que eso es algo fundamental en muchas personas según claro porque el aliento se representa según lo que uno consume verdad entonces te ayuda justamente a cambiar el aliento no es cierto porque obviamente te está ayudando con los trastornos digestivos también si tenés las fosas nasales tapadas te ayuda a destapar mira qué importante es ese punto no es cierto sí porque estás con esas molestias nasales o que te cuesta bueno te ayuda en ese sistema con una simple infusión te ayuda a aliviar los dolores de cabeza en muchos casos hasta la migraña mira qué tema es si tiene una función obviamente desinflamatoria es totalmente así porque viste que la migraña es algo que se te inflama toda una venita en la cabeza bueno te ayuda en ese sistema también te puede mejorar la energía a qué me refiero con eso cuando estás con bajo energía que no tienes muchas ganas de hacer cosas que más que nada quieres estar sentado o acostado ahí estamos te ayuda a mejorar la porque porque te activa todo el sistema inmune viste como este va mejorando en todo sentido mira una simple plantita justamente es así es así también te ayuda con los calambres menstruales para las mujeres para nosotras y te los puedo aconsejar totalmente te ayuda a combatir infecciones bacterianas o sea que usted va a ayudar en el sistema de ayudar a combatir esas infecciones que por ahí te agarras algún tipo de infección en la piel algún tipo de cosa algo que se te infectó me entendés te va a ayudar a combatir todo eso también mira este punto que te voy a detallar ahora te va a ayudar a mejorar tu sueño tu calidad de sueño viste que hay veces que uno tiene extensión y qué quiere decir que te tranquiliza ahí estamos miras la plantita aquí tan simple que bola vez no es cierto te va a ayudar también con las alergias estacionales que eso lo vivo yo por eso tengo tantas plantas en mi casa este como es porque a mí me produce alergia todo esa es la realidad y bueno como se los puedo recomendar sí porque lo tomo obviamente sí por eso que te digo eso es seguro te ayuda a mejorar las alergias estacionales viste que te agarra ese tipo de alergia bueno yo soy propensa a eso y a mí me ayuda un montón y este punto que te vas a quedar escuchándome seguramente te ayuda a perder peso porque porque cuando yo comencé a detallarte no todas las funciones que tiene esta planta te hablé obviamente de los trastornos digestivos como te ayuda con la digestión que hace te hace funcionar la digestión con más normalidad y eso te va a hacer evitar subir de peso o sea que te con el tiempo te va a ir ayudando a bajar de peso yo lo quiero dejar todo detallado así de simple para que lo comprendan bien y que no piensen que es algo mágico no 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 y por último te tengo que decir que también usando la usando esta planta esta infusión regularmente vas a notar que tenés mayor concentración viste que te dije que hay uno de los puntos que te ayuda hasta con el dolor de cabeza y la migraña porque porque cumple una función antiinflamatoria al hacer eso también te ayuda en el tema de la concentración que tal tiene varias funciones voy a ir encendiendo la pavita porque te voy a mostrar suponete esto está recién sacadito como te dije hoy te muestro muy bien sus hojitas pero hay muchas variedades según donde vos vivas tenemos todo listo esto está todo real como vos verás pones el agua bien calentita sin que hierva obviamente y qué hago después así viste que simple muy bien espero que este vídeo les sea útil yo sé que si a muchos de ustedes les va a gustar y que lo puedan hacer es algo simple que se consigue fácil si no lo puedes conseguir en hierba natural la puedes conseguir cualquier tienda donde te venden las hierbas obviamente así y como es hace lo que te va a gustar porque tiene un sabor riquísimo aparte de todas las funciones buenas para la salud les mando un fuerte abrazo y los espero en el próximo vídeo muchas gracias a todos